Hola, soy el Dr. Franco Krakauer y hoy quería platicarles sobre la disección radical de cuello. La disección radical de cuello es una cirugía que se hace complementaria a otro tipo de cirugías y tiene la intención de quitar los ganglios que hay en el cuello. Y lo que queremos hacer es quitar, por ejemplo, ganglios que ya sabemos que tienen metástasis, o sea, células malas, o ganglios que no sabemos todavía si tienen células malas, pero es probable que las tengan. Entonces, algunos tipos de padecimientos, por ejemplo, en las glándulas parótidas, o que conocemos que hay algún problema en la glándula tiroides, en algunas enfermedades lo mejor es hacer una exploración o resecar parte de estos ganglios. Esta cirugía ha cambiado mucho con el tiempo. Antes se quitaban también, aparte de los ganglios, se quitaban los músculos, se quitaba alguna de las venas, las venas yugulares, también algún nervio. Y ahora hemos ido haciendo como que cada vez más selectivo para quitar ya solo ciertos niveles específicos de donde sabemos a donde pudieron migrar estas células malas. Entonces, es por eso que a veces hay la confusión y dicen, bueno, es que yo conozco una persona que le quitaron todos los ganglios. A mí solo me quitaron los de una sección. Es normal eso, no es que esté mal hecho una cirugía o que esté incompleta otra, es que ahora conocemos más específicamente y eso nos ayuda a hacer cirugías diferentes, ser más conservadores, no quitar tantas estructuras y de esta manera ayudar. Ahora lo último que hay es el ganglio sentinela. Solo sacar un solo ganglio en los casos que se pueda y con eso identificar si es necesario llegar a hacer más cirugía de la que se necesita. Entonces, de esta manera, pues, poder etapificar, saber hasta dónde está la enfermedad, saber si hay células malas o no ahí y con eso podernos, en un momento dado, saber si necesitamos después un tratamiento como radioterapia, quimioterapia o qué es lo que sigue para poder tener las máximas posibilidades de controlar la enfermedad. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, en el cual comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden hacer la diferencia para pacientes y familiares en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.